Konichiwa, Wadachi Monokusu Wariwariwa Konchi- Ya, segundo intento! En cualquier momento, avanzo Vamos! Tenga, pisa a fondo Ahora no puedo hablar Tenga, pisa a fondo Están esas cosas explosivas en el agua No falles, no falles Ahora no puedo hablar Tenga, pisa a fondo No, ahora drones aéreos Necesito vacaciones Todos nos persiguen Cuidado, atento hermano Bueno hermano Vamos! Vamos! Seguir! A toda velocidad Si! Ya! Ya! Lo logré! No podemos seguir! Dejad las motos! No! 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 Que te crees! Quieres algo? De que se trata? Mira, ves esa planta de residuos dan? Si! Un sistema de drenaje la conecta con la ciudad superior Puede que podamos subir por él ¡Giante! ¡Dan! ¿Qué haces, tío? ¡Date prisa! ¡Hay cabos! ¡Mierda! ¡Parece que nos estaban esperando! ¡Son una pesadilla! ¡Hijo de hecho de mueres ahí, gigante! ¡Cumbrámonos y pensemos en algún plan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dan! ¡Usa el Stinger para derribar al helicóptero! ¡Oh, qué conveniente! ¡Vamos! El Stinger, genial ¿Dónde? ¡Exacto! ¡Usa cuatro motos! ¡Fuck! ¡Destruye los todos! ¡Mira esto, hermano! ¡Menudas cosas tienen aquí! ¡Vamos a tener que llevarnos provisiones! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bien dicho! ¡No te entiendo! ¡Luego hablamos! ¡Suscridme! ¡Entendido! ¡Recibido! ¡¿Quién te ha aparecido?! ¡No te entiendo! ¡Luego hablamos! ¡Hoy la wey! ¡Pase un cacho! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Ya está! ¡No te entiendo! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Ah! ¡Así aprenden! ¡Joder! ¡No tengo un disparo caro! ¡Horío! ¡Joder! ¡Joder! ¡No tengo un disparo! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡No te encuentras ganando! ¡Para! ¡Recibido! ¡Ahora mismo! Ok ¿Me has llamado? ¿Qué? ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío Buena, buena, molesta ¡Sin problema! ¡Juego! Ya te oí antes, hermano No te preocupes, ya sé lo que tengo que hacer ¿Como quitarle a un campeón? ¿En la unillo? ¿Puye o no? ¿Me has llamado? ¿Qué pasa? ¡Ahora por los otros motores! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! Ya sé lo que tengo que hacer ¡Cubridme! ¡Recibido! ¡Entendido! ¡Sí, funciona! ¡Dos motores más y ya! ¡Uy! ¡Súper poca munición! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Oh, shit! ¿Qué dices? Mira, déjalo, tío Son duros de pelas ¡Cuidado! ¿Puedo decir cuidado? A ver, ¿a cuántos te cargas, joder? ¡Juego! ¡Pridme! ¡Recargamos! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? Primero me cargaré a unos cuantos ¡Recibido! ¡Es demasiado para nosotros! ¿Me has llamado? ¡Fallé! ¿Dónde está? ¡Fallé! ¡Ah, fallé! ¿A dónde está el... ¿Quieres algo? ¡Fallé! ¡Yo! ¡Fallé! ¡Venga! ¡Mejor seguimos! ¡A dónde muevas, pedazo cabrón! ¡No hay munición! ¡Larguémonos de aquí! ¿Te hablas a mí? ¡Eh! ¡No hay munición! ¡Mira, Dan! ¡Ese bicho las está pasando moradas! ¡A por el último motor! ¡Carga! ¿Me has llamado? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No te entiendo! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Manda cojones! ¿Qué significa eso? ¡Fuego! 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 ¡Muy bien! ¡Un momento ahí está! ¡Oh! ¡Se me cruzó la hueá de risa! ¡Qué dices! ¡Mira, déjalo, tío! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Como quitando un caramelo a un niño! ¡Joder! ¡No tengo un disparo, claro! ¡Ahí mismo! ¡No! ¡No! ¡No, yo creo que no! ¡¿Qué? ¡¿Yo?! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡Sí, aprende! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Dios, estás bien! ¡Son mis hijos! ¡Son mágicos! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Pero no! ¡No te cuentes! ¡Esta gente no se rinde! ¡No! ¡¿Qué ha aparecido?! ¡Fallé! ¡No, no, no, no! ¡Luego hablamos! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Fuego! Los misiles son ridículos. ¿Qué te parece eso? ¿Qué? Ok, vamos. Tampoco. ¡Cuánto más grandes más ruido hacen al caer! Tampoco. ¡Míanos a la salida! ¡Buen trabajo! 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 Esta es la destreza manual, la velocidad de recarga... ¡Avancemos! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Quieres algo? Se te está yendo la olla ¡Ah! Por ahí ¡Eh! ¿Pero qué pretendes? ¡¿Pero qué coño dices?! ¡Luego me lo dices! ¡Tantquilos! Y no os alejéis demasiado ¡Auch! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira déjalo! ¡Pero! ¿Tú ves aquí? No hay ningún enemigo a la vista ¿Cómo que no? ¡Me ha llamado! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh, qué corteo! Eso que significa ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Cupridme! ¡Luego hablamos! ¡Entendido! ¿Entendido? ¡Sí! Oh Hola Oh What the fuck No te entiendo Luego hablamos Tu vida Joder Curso interruptor Oh Eso fue rápido ¿Dónde estamos? Parece un depósito enorme Supongo que está fuera Si Si Cuidado ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? Ah, bien, por lo menos mueren rápido Con cuerpo a cuerpo Vamos, Lily Vamos ¿Te has llamado? No te entiendo Luego me lo conté ¡Un fuego! ¡Un fuego! ¿Quieres algo? ¿Pero qué dices? Ya me dirás Seguidme Oh No me estoy enterando de nada No te enteres No me estoy enterando de nada A eso me refiero Eso te significa ¿Qué has dicho? ¡Vamos! Comprendido Ah, bien ¡Imposible! Oh, esa Esa La hay más chinga el loco Está terrible buena Este debe de ser el ascensor La verdad es que esperaba más seguridad Pude que haya sido cosa de mi fune Ese no hace nada sin dinero por delante ¡Aquí Charlie! ¡Nos hemos encontrado con el enemigo! ¡Nos tienen acorralados! Recibido ¿Dónde estáis? Es una especie de planta de residuos Hay filas de columnas enormes Voy para allá ¡Date prisa! ¡No dejan de venir! Seguid vosotros Voy a por los demás ¿Estás loco? ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Ahora sois la avanzada! ¡Adelante! ¡Confía en mí, Big Bob! ¡Que estaré bien! ¡Tú cuida de Falle!